Buenos días mis queridos niños, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos iniciando nuestra semana. Espero que estemos con esa actitud, con ese deseo de poder aprender nuevas cosas. Y vamos a pedirle a Dios que también nos bendiga durante toda esta semana. Vamos a iniciar en nuestro curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. El día de hoy vamos a aprender sobre lo que son los mapas y cómo estos se clasifican y tienen una función primordial que cada uno va a realizar. Los mapas nos sirven para poder llegar hacia algún lugar, para poder ver el territorio que ocupa cierto espacio en alguna dimensión. De igual forma, los mapas nos permiten también el poder saber cuál es la altura o el largo de algún territorio predeterminado. Dentro de los mapas juega o entra lo que es una brújula, que yo me imagino que ustedes han visto. Y esta brújula es indispensable al momento de que nosotros utilicemos un mapa. Si nos damos cuenta, acá se hace uso de lo que es los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Esta brújula permite a la persona que pueda ubicar hacia donde quiera ir o donde está el norte, el sur, y de igual forma poder dirigirse hacia la ruta correcta. Entonces, una brújula forma parte de lo que son los mapas. Pero dentro de los mapas también encontramos diferentes figuras, imágenes, que como ustedes ya saben y hemos visto, las imágenes pueden darnos instrucciones, información acerca de algo que estemos buscando, o hacia donde queramos ir. De igual forma, también nos da la pauta para saber si hay algún peligro, o qué es lo que debemos hacer. Entonces, dentro de los mapas ustedes van a poder encontrar diferentes figuras, en las cuales van a poder leer y aquí ubicar algún peligro. También, dentro de los mapas se encuentra lo que es una línea o una barra, la cual indica la distancia que hay de un lugar a otro. Este, en esta barra nos dice, o aparece como 1.5, podríamos decir que es como decimal, pero en realidad al leerlo sería como un kilómetro, estaría representando lo que es un kilómetro de distancia. Entonces, esta información es indispensable que nosotros la conozcamos, que nosotros sepamos que los mapas son una herramienta que nos van a servir para poder guiarnos a llegar a un lugar. Hay mapas turísticos que le guían, o van a guiar su camino para poder llegar a ciertos lugares. De igual forma, mapas que ya vamos a ver cuáles son, y que se utilizan para poder saber el clima, para poder conocer algunas montañas, o lagos que se puedan encontrar en determinado lugar. Vamos a iniciar con los tipos de mapas, y vamos a entrar con el primero, y tenemos el mapa político. Este recibe el nombre de político porque es el que determina la división territorial de un determinado lugar. Quiere decir que acá en Guatemala, yo me imagino que todos han visto ya el mapa de Guatemala, y este se divide en lo que son los 22 departamentos ubicados en nuestro país. Entonces, el mapa político sería como este que tengo acá, donde podemos observar, podemos observar nuestro país, Guatemala, y de igual forma como este se divide en diferentes departamentos. Entonces, este es un mapa político. Cuando usted vea un mapa, que está dividido por sectores, por departamentos, usted va a saber que es un mapa político, y permite determinar cada uno de los territorios que forman parte de un país. Vamos a colocar este acá. Este es el más usado, ya que a través de él nos dicen localice el municipio de San Marcos, o el departamento, perdón, de Baja Verapaz, y de Escuintla. Entonces, usted va a utilizar este mapa político para poder encontrar o localizar lo que son los diferentes departamentos en un país. También están los mapas físicos. Reciben este nombre porque dentro de él se encuentra lo que es, se puede localizar lo que son las montañas, los lagos, los ríos, las diferentes bosques o hectáreas que están dentro de un determinado lugar, o también, si lo clasificamos por departamentos, podemos ver en qué departamentos hay volcanes, en qué departamentos hay ríos, y lagos. Acá tengo un ejemplo. Y este mapa de igual forma está representado con nuestro país. Como estamos hablando de Guatemala, el mismo mapa se va a utilizar, solo que, como ustedes pueden observar, ya no está marcado por departamentos, sino que estas partes de acá que se ven como capeses, son lo que nos dice donde se encuentran las montañas, volcanes, los bosques, dentro de los departamentos de Guatemala. Entonces, este es el que permite localizar todo lo que ya les indiqué. Y recibe el nombre de un mapa físico. Vamos a colocarlo acá. Pero dentro de los mapas físicos también se desglosan lo que son los mapas demográficos, topográficos, que estos se centran un poquito más en la investigación directamente de lo que son las montañas y los bosques. Acá hace como una revisión o B en general, pero en cambio estos otros permiten lo que es ya determinar un lugar específico. Entonces, les había mencionado que dentro de los físicos aparecen los topográficos que estos van a verificar el lugar, realmente cuántos volcanes, cuántas montañas hay en determinados departamentos. Y también el mapa demográfico que de igual forma este no sirve para ver a profundidad todo con lo que cuenta nuestro país. Acá vemos un ejemplo de un mapa demográfico. Si ustedes se dan cuenta es similar al que les había enseñado, solo que este nos dice que ve la altura de los volcanes, ve cuánto espacio abarca cada uno de ellos, por ejemplo, si hablamos de algunas montañas, cuántas son las hectáreas de bosques o de árboles que forman parte de él, entonces acá se ve ya la altura que va a ocupar cada uno de estos bosques, montañas o lagos. Lo vamos a pegar acá, son casi similares, solo que el demográfico ya lo hace más a profundidad buscando en sí la anchura de cada volcán o de cada bosque que se encuentre dividido en lo que es nuestro país. Vamos a pasar también a otro tipo de mapa que es el mapa climático. Tenemos acá, este mapa nos sirve para saber, como su nombre lo indica, el clima que se da en cada departamento. A través de él nosotros podemos saber, por ejemplo, si en el departamento de Escuincla hace mucho calor, si hace frío, si es templado. Aquí nos marca y nos dice qué clima posee cada uno de estos departamentos. Como lo vamos a observar en esta imagen, igual seguimos teniendo lo que es nuestro mapa de Guatemala. Solo que si ustedes lo observan bien, este está formado o está con colores naranja, rojo, verde, amarillo, azul. Cada uno de estos colores representa la temperatura o el clima del departamento. Por ejemplo, si vemos el color azul, significa que en ese departamento es clima frío. Nuestro departamento de San Marcos se encuentra por acá y recuerden que acá en San Marcos es un clima frío. Entonces, está marcado por color azul. Lo que vemos en color verde nos está indicando en el mapa que es un clima templado, quiere decir que no hace demasiado frío ni demasiado calor, sino que es bastante bonito este clima. De igual forma, cuando vemos ya lo que es el color rojo en el mapa, estaríamos hablando de que es bastante cálido o que hace demasiado calor en estos departamentos que forman parte del color rojo. Entonces, a través de los colores nosotros podemos saber qué climas se encuentran en lo que es nuestro departamento de nuestro país. Si se dan cuenta, acá vemos diferentes mapas que permiten encontrar algunos departamentos, otros montañas, pero de igual forma son de utilidad para que nosotros podamos distinguir el clima o de igual encontrar lo que es montañas o bosques dentro de un departamento. De igual manera, existen más mapas, les voy a mencionar por último lo que es el mapa meteorológico, ¿sí? este mapa meteorológico también tiene relación con lo que es el mapa climático. ¿Por qué tiene relación? Porque este va a buscar o nos permite distinguir si en algún departamento o en algún momento va a llover, va a estar soleado. Ustedes pueden ver este mapa meteorológico a través de las noticias cuando nos dicen, por ejemplo, el día de mañana va a ser totalmente nublado o parcialmente nublado o lluvioso. Este mapa meteorológico es el que ellos utilizan para determinar en qué lugar va a llover, en qué lugar va a estar soleado, en qué lugar va a haber viento. A través de este mapa nosotros podemos saber qué es lo que va a pasar al siguiente día o quizá en los próximos días que vayan a surgir. Entonces, esto tiene mucha relación porque nos ayudan a encontrar o a distinguir lo que es el clima dentro de cada lugar. Creo que nosotros habíamos visto normalmente el mapa político que nos ayuda a las divisiones, quizá el mapa donde podamos localizar montañas, ríos y lagos, pero si se dan cuenta existen seis tipos de mapas, político, físico, topográfico, demográfico, climático y meteorológico. Como les había indicado, también hay otros tipos de mapas, como lo son los mapas turísticos o mapas que nos ayudan a encontrar algunas cosas que quizá estén escondidas o enterradas o para llegar hacia cierto lugar. Entonces, es indispensable que nosotros sepamos el uso que tiene cada mapa y la información que pueda brindarnos y que usted pueda distinguir cada uno de ellos. Yo les voy a asignar una tarea en el cronograma, si usted ya lo revisó, se va a dar cuenta de que debe realizar lo que es un álbum con los diferentes tipos de mapas, usted va a escribir una descripción de cada uno de ellos, y de igual forma colocar imágenes como ejemplo a cada mapa. Entonces, esta ha sido nuestra clase, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.